la principal razón por lo que los principiantes tienen problemas para mantenerse centrado es porque no están mirando en el lugar correcto la mayoría de las veces están mirando las líneas en el asfalto para poderse guiar por ejemplo si miramos las líneas de la izquierda siempre vamos a estar y nos vamos a encontrar demasiado a la izquierda si miramos las líneas de la derecha igual siempre vamos a pensar que estamos muy a la derecha que estamos casi encima de las líneas por tanto qué vamos a hacer no debemos nunca mirar estas líneas siempre vamos a mirar al centro del carril y por qué suceden estas cosas es muy simple como somos nuevos en el timón y nuevos conduciendo un vehículo no tenemos todavía orientación ni sentido del espacio creemos que el carro es más grande que el carril y esto tiende siempre a que nosotros estemos luchando constantemente con las manos para ponerlo en el centro pues levantemos la vista y vamos a mirar al horizonte vamos a buscar un punto entre la división de la carretera y el cielo en nuestro carril siempre la vista debe colocarse al centro del carril pero lejos al horizonte por lo tanto dejemos de mirar las líneas que están a los lados de nuestro carril y echemos siempre la vista al horizonte muchos principiantes le gusta fijar la vista y ver cuando conducen fijar la vista en el capó del carro en la parte frontal pues creen que de ese modo ellos pueden centrar el carro mucho más fácil en el carril cuando pasa el tiempo y tengas práctica te va a dar cuenta que mirar el capó y tratar de organizarte en el centro de esa manera es un error grande porque así no puedes detectar a lo que te estás acercando detrás de un vehículo o a una luz de tráfico mucho ojo con esta parte cuando usted esté conduciendo en línea recta no debe mirar el capó del carro ni tampoco fijar la vista en las líneas claro que no vamos siempre a mirar a un punto fijo en el horizonte debemos mirar todo pero rápidamente cuando debemos la vista debemos volver nuevamente a mirar al frente y al horizonte los principiantes cuando están manejando por una vía y tienen un vehículo en el frente fijan la vista en él y en lo único que se pasan enfocado todo el tiempo es mirando el vehículo que está adelante cuando este vehículo se desvía la vista se desvía con él recuerden el objetivo es mirar al carril de nosotros al frente y al horizonte también a menudo va a sucederle que cuando vayan manejando por un carril van a tener temor cuando venga un vehículo o un camión grande a su lado en el carril que se encuentra al lado de usted entonces qué hacen los novatos fijan la vista en el camión y empiezan a ponerse rígidos y tienden a empujar el timón al lado opuesto y esto trae por consiguiente que usted se salga de su carril vuelvo de nuevo al mismo objetivo cuando usted tenga un vehículo al lado piense ellos te están viendo y ellos saben controlar su automóvil intente usted controlar el suyo mire al frente y al horizonte relaje las manos y olvídese del vehículo que está a su lado claro está tenemos que tener precaución cuando estemos manejando en un tráfico pesado y hay muchos vehículos grandes porque muchos conductores se nos pueden tirar adelante pero bueno al estar aprendiendo a conducir la idea es que sea usted que no se salga del suyo por tanto una vez más vista al frente de su carril y al horizonte otro de los problemas es que cuando vamos doblando una curva o vamos a doblar una derecha o una izquierda fijamos la vista en el bordillo o la acera y esto trae por consiguiente que de fijar la vista ahí y no mirar al frente siempre vamos a terminar subido encima de la acera una vez más siempre la vista al frente para que usted pueda manipular su carro y llevar el automóvil al espacio libre que usted tiene si usted quita la vista donde su automóvil se está dirigiendo usted no tiene control de él siempre recuerde esto mire al frente pero con la periferia de la vista usted puede ir viendo el bordillo pero no fije la vista constantemente en un objetivo porque eso va a atender a que carro usted va a apretar más el timón y va a terminar pues encaramándose arriba de la acera pues repito una vez más no debemos mirar los bordes debemos mirar siempre lejos en el centro del carril o sea ambas cosas miro el borde y miro el centro del carril miro el borde y miro el centro del carril pero nunca fijar la vista en los bordes otro ejemplo es cuando enfrentamos una curva y tenemos barrera cuando vamos doblando ponemos la vista en la barrera si esto lo hacemos de este modo siempre vamos a estar demasiado pegado a la barrera pues mirar al horizonte es una de las situaciones donde cuando yo miro el horizonte resuelvo rápidamente el problema de la inestabilidad y dejo de ponerme rígido y tenso y entonces ya voy a estar más relajado y puedo controlar aún mejor mi carro así que una de las razones para no estar centrado en el carril es la visión la otra razón tiene que ver con el volante la posición de las manos y la tensión los principiantes principalmente están nerviosos cuando manejan por lo que tienden agarrar el volante demasiado apretado por eso en situaciones como cuando un vehículo se va acercando de frente les da miedo sujetan el timón muy fuerte y tienden tirarlo hacia el lado opuesto y esto lo saca también del carril me han preguntado en los comentarios si dejar el timón recto en una posición recta el carro va recto bueno la recomendación es que si el timón del vehículo está recto debe ir proporcionalmente en una mínima distancia recto pero usted no puede pensar que porque ponga el timón recto su carro va ir recto usted debe mirar al horizonte y ver si trae curva si la carretera es irregular o sea cuando usted esté practicando no tome como recurso poner el timón en línea recta mire el carril intente mover el timón con la mente según lo que ve la mayoría del tiempo cuando nos salimos del carril es porque manipulamos demasiado el volante con las manos por lo tanto debe sujetar siempre el volante con las dos manos pero no demasiado apretado si sujetamos el volante así con una mano arriba y la otra abajo la mano que queda abajo le hará más peso al timón y también esto va a atender a que el carro se nos desvíe fuera del carril así que debemos mantener siempre el volante con las manos a nivel como se lo muestro aquí en este vídeo esta posición que yo llevo aquí en el timón de mi automóvil es la posición que tú tienes que llevar en el tuyo finalmente algo que pudiera desviar nuestro vehículo y que no es nuestra culpa es problema en la dirección de nuestro automóvil aunque para la mayoría de estos problemas tenemos que llevar nuestro carro al mecánico algo que podemos hacer es comprobar y arreglar la presión de los neumáticos por ejemplo si el neumático de la derecha tiene poca presión de aire pues tú vas a sentir que el carro siempre te va a lavar para el lado derecho cuando vaya en línea recta suerte un poquito el timón y si el carro siempre te ala para la derecha entonces usted debe parar y revisar la presión de aire de los neumáticos así que debemos mantener todos los neumáticos inflados y a la misma presión muy bien mis amigos espero que le haya gustado este vídeo suscríbase a nuestro canal y hasta la próxima muchísimas gracias y